La América llora y Europa celebra. Los equipos de Argentina y Paraguay salen derrotados de las canchas. Sale a la luz un posible fraude con los boletos del Mundial de Fútbol. Hasta un alto dirigente de la FIFA está involucrado en el asunto. Los temidos barras bravas convierten en violencia su euforia y en ocasiones viñen de sangre los partidos de fútbol. Los brasileños invocan a los poderes divinos con tal que gane su selección. Sus ritos son un verdadero espectáculo. Ahora mismo en Primer Impacto Edición Mundial. Nuevamente con ustedes en Primer Impacto Edición Mundial. Vámonos a Seúl donde se encuentra mi compañera Bárbara Bermudo. ¿Cómo estás, Barbarita? Imagínate, Fernando, con todos los partidos que tuvimos hoy. No hemos tenido tiempo ni de respirar. Ha sido una emoción tras otra. Pero vámonos a Japón donde Inglaterra se enfrentó a los favoritos. La selección de Argentina. Les cuento que los hinchas gauchos están de pésame porque en el próximo partido no tienen más remedio que ganar si se quieren quedar. Ricardo Rambari nos cuenta del impactante encuentro. Las calles de Zaporo definitivamente eran de los ingleses esta noche. La celebración de los ganadores. ¿Qué podemos decir? ¡Ganamos! Ganamos, dice este inglés. ¿Qué más quieres? Del lado argentino, sin embargo, había rostros sombríos. Y ahora ganamos a los suecos y seguimos adelante. ¿Qué le va a hacer? Pero si hay algo claro en el fútbol es que no siempre se puede ganar. Y hoy, dicen los ingleses, fue el día. El día de la venganza. Y es que con esta victoria cambia el curso de la historia que se tuvo el inglés. Después de haber perdido en dos mundiales ante Argentina, ahora los ingleses, dicen, se desquitaron. Lo que también favoreció a los ingleses fue su gran hinchada. Miles de ellos animando a su selección. Los argentinos, sin duda alguna, eran menos. A tal punto que, antes del partido, los mexicanos se disponían a ayudarnos. ¡Viva México con Argentina! Y también contaban con el apoyo de algunos japoneses. ¡Argentina! 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 Los ingleses, por su lado, mostraban a un mini Beckman con cerveza en mano, un St. George, y hasta la realeza estaba representada. Pero este no es el fin. La Argentina no está fuera de la clasificación. No, eso, para nada, dicen aquí. Vamos a Argentina, le vamos a ganar a Suez y nos vamos a clasificar igual. Mientras, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. ¡Argentina! ¡Argentina! Como fue recibido el duro golpe. Los argentinos reaccionaron furiosos ante el resultado, imprevisto para ellos, del enfrentamiento con Inglaterra de hoy en la mañana. ¡Argentina! 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 Pero la fiesta se ahogó a los pocos minutos, cuando el inglés David Beckham abrió el score dejando atónitos a todos los argentinos. Deberían sacar a lo mejor a Cholito, que está muy impreciso con los pases, ponerlo y Mario. La línea de fondo la vio bárbaro. Samuel, un jugadorazo. Ahora, que se vaya, que se vaya Verón. Sin lugar a dudas, que los argentinos sabían que este era uno de los partidos más difíciles, donde debían jugarse el todo por el todo. Ellos creen que el equipo hizo todo lo que pudo. Bueno, son las cosas del fútbol, ¿no? Que se llegó a dar de esta manera y estamos acá. Pero bueno, ya viene Suecia y hay que mirar para adelante. Los argentinos ya están acostumbrados a los malos tragos y decidieron apoyar a su equipo en las buenas y en las malas. Estoy segurísimo de que Argentina va a clasificar. A pesar que la decepción y la tristeza inundaron las calles de Buenos Aires, ellos aseguran que un tropezón no es caída y que Argentina todavía tiene muchas posibilidades de consagrarse entre los mejores. En Buenos Aires, Argentina, Fernando Castro, Univisión. Aquí en Corea las emociones las tuvimos de sobra. Dos de los nuestros, España y Paraguay, se enfrentaron y nos tuvieron con el corazón durante todo el partido en la garganta. Se podrán imaginar los fanáticos españoles no pararon de gritar de la alegría mientras que los paraguayos salieron del estadio muy, pero que muy frustrados. Pablo Padula nos cuenta más.